Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos McLaren celebra su 60 años de existencia con esta dupla de LEGO Speed Champions y bueno, su clásico y legendario McLaren modelo F1 GTR se junta con el futurista Solus GT para unir lo mejor del pasado y presente de esta legendaria marca automotriz británica con un kit que posee 581 piezas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea LEGO Speed Champions prometía grandes novedades de cara a este año 2023 y bueno, algunas llegaron a principios de año y otras como la que ocupa esta lista para salir con el nuevo mes de marzo y lo hace para celebrar un aniversario bastante especial de los 60 años de la marca automotriz McLaren y bueno, como sabemos la legendaria compañía automotriz británica trabajó con la juguetera multinacional danesa para crear un kit de lo más jugoso para auténticos amantes de los automóviles de la marca Omicilla Dan Walking porque combina dos de sus coches deportivos de circuito más impresionante en su historia el legendario McLaren F1 GTR de los años 1990 y el McLaren Solus GT como no podía ser de otro modo, el que sigue siendo para muchos uno de los mejores coches deportivos de la historia se presenta con su famoso color naranja papaya, fielmente reproducido con sus llantas de tipo estrella sus faros rectangulares y todos aquellos detalles que definirían a esta versión de GTR como su parachoques o paragolpes como querían decirles, su splitter frontal sus franquias sobre los pasos de ruedas y el adhesivo sobre el parabrisas y sobre todo su generoso alerón posterior y bueno por otro lado también está el McLaren Solus GT que se presenta como el único representante de alto rendimiento de la marca automotriz británica un coche hypercar de circuito con cabina tipo monoplaza y un profulsor atmosférico tipo B10 con un futurista diseño procedente de la colaboración entre el equipo diseño tanto de la automotriz de Walking como de Gran Turismo porque este no es más que la versión de producción del McLaren Ultimate Vision Gran Turismo y bueno, todo ello fielmente replicado en unos vehículos mucho más pequeños que nuevamente llegan con sus correspondientes pilotos y bueno, en total posee 581 piezas de diversión historia de la marca McLaren que llegarán a partir de, bueno, ya está disponible desde el reciente 1 de marzo con un kit que tiene como precio 49,99 euros algo así equivalente como a 47 millones de pesos chilenos o sea, perdón, 47 mil pesos chilenos eso quería decirle, bueno, los auténticos fanáticos de los coches de la marca LEGO ya tienen uno más con el que hacerse próximamente y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao ya la verdad es que no se la verdad es que sí, sí, sí tienes un gran código que lo hizo siempre